Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos en otro resumen semanal. Sí, cierre de año. Cierre de año. La verdad que un muy buen cierre de año ya empezamos, pareciera, a corregir de a poco. Y bueno, ahora vamos a ver qué creo que nos espera los próximos meses. Y las zonas que estaría viendo para... Probablemente ver de recargar, ¿sí? Bueno, como ya es el último día del mes, vamos a aprovechar y a ver... Muy buen cierre mensual, ¿sí? En nuevos máximos históricos, arriba de los máximos de 2021. Entonces, lo más probable que creo es que siga para arriba, ¿sí? La verdad que muy decisivo el cierre. Hicimos un muy buen máximo... Perdón, mínimo ascendente en septiembre de 2023. Y creería que probablemente sigamos para arriba un muy buen tiempo, ¿sí? Después, ahora sí vamos a ver las zonas que yo creo que si hay una corrección, probablemente vayamos. Y diría que probablemente en las próximas semanas, si es que se da. Ahora, la zona que estoy observando son, bueno, los máximos de 2021, más o menos la zona de 4.65, 4.62. Y este máximo... Que nos dio ese máximo ascendente, que estaba en la zona más o menos de 4.55. Entonces, esperaría que vaya a esa zona. O sea, no sé si va a ir o no. A lo que voy es que sería ideal que vaya a esa zona. Y qué soporte, ¿no? Que funcione como una zona de mínimo ascendente. Pero esas son las zonas que a hoy me llaman la atención. Y que creería que de darse una corrección, probablemente den oportunidad, ¿sí? Después en el diario no hay mucho más. Está bastante aplacada la volatilidad. Fíjense que nada que ver estos movimientos. Con estos movimientos, ¿sí? Son muchísimos más atenuados. Lo que tiene sentido, ¿sí? Porque generalmente en los bear markets, excepto 2020 y 2021, es donde más volatilidad hay. Y a medida que el mercado empieza a sanearse, ¿sí? A normalizarse, la volatilidad tiende a bajar bastante, ¿sí? Y bueno, los índices suelen moverse de una forma bastante más normalizada, digamos. Porque lo que pasó en 2020, en realidad de 2020 a 2023, no es lo normal, ¿sí? Pero bueno, esas son más o menos las zonas que estoy viendo. Yo sigo esperando que los índices en general, ¿no? Sigan haciendo máximos por un buen tiempo. Y veremos, ¿no? Dónde viene el reversal parecido a lo que pasó en 2021. Por ahora no lo veo, ¿sí? Y veremos qué pasa en la zona de 4.65, ¿sí? Pasamos al Nasdaq, también muy buen cierre. En el Nasdaq está un poco más cerca a las zonas que me gustaría ver. Sí, también máximo 2021. 402, más o menos. Sí, 412 y medio. Y 394 son las zonas que me llamaron la atención. Incluso, incluso puede haber un retroceso más profundo hacia la zona de 380, 381 más o menos, ¿no? No, 382. Sí, 382, 381. Puede haber un retroceso incluso a esa zona y luego salir. Pero muy buen cierre mensual, también indicando continuación bien decisiva arriba de los máximos 2021. Y probablemente esto augure nubos máximos por un buen tiempo, ¿no? Obviamente, cuando digo nubos máximos, no quiere decir que en línea recta, sino como digo, correcciones en el medio siempre va a haber. Y esta es la zona que más me llama la atención en el triple Q en el Nasdaq, ¿no? También lo mismo en el diario, bastante comprimido. Por ahora pareciera que querría corregir un poco más y veremos si puede ir a la zona de 402, ¿no? Dow, este sí está bastante, bastante, bastante más extendido también. El cierre semanal, muy bueno. El cierre mensual, más que bueno, fíjense. En los índices, en el resto que vimos antes, estaríamos acá. Fíjense la continuación del Dow. Creo que se viene un momento en el que el Dow se va a aplacar y el resto por ahí toman carrera. Puede ser, sobre todo porque fíjense que la zona que yo estoy viendo es este doble techo que tuvo el Dow, que luego rompió. Idealmente sería como la zona que estaría viendo yo, 3.56, 3.53 y medio. En realidad es un poco más abajo, déjeme corregirlo. Ahí estamos, vamos a, ahí. 3.55, 3.52 más o menos. Sí, esas son las zonas que vería yo. Pero también el Dow, muchísimo más fuerte. Fíjense lo que es la suba, sigue completamente parabólico comparado a los otros. Pero por ahora, la zona que observaría yo sería acá. Si se da la oportunidad por ahora, pareciera que no. Pero creo que en algún momento lo mínimo que va a ser, va a ser una lateralización. Y podría, no lo veo muy probable, pero podría volver a esta zona, ¿sí? A la zona de, repito, 3.55, 3.52. Vamos al último, al Russell. Muy bien el Russell, como habíamos dicho, el famoso rango. Tuvimos el retesteo. Y sigo pensando, la zona de máximos históricos 2021, 2.37 por ahí. Creo que probablemente esa sea la zona a observar. El Russell, me parece una buena oportunidad entre 136 y 200 más o menos, ¿sí? Si se agacha a esas zonas, que casi está un poquito más. Me parece una buena oportunidad para apuntar a máximos. Sigo pensando que este es como el que más fácil está, en cierto sentido, ¿no? Porque al haber decidido todo este rango, ¿sí? Haber dado una muy buena entrada acá. Yo diría que lo más probable es que intente ir a máximos. Va a ser nuevos máximos históricos. Yo diría que es probable si los índices siguen bien. Pero como primer objetivo, naturalmente, apuntaría a los máximos, ¿sí? Bitcoin. La verdad es que no hay muchos cambios, ¿sí? El semanal ya bastante, bastante pisado. Ya hace 3, 4 semanas. Volvemos al diario porque es donde más información hay por ahora. Y la verdad es que está bastante lateral, ¿sí? No hay mucho, no hay mucho. Arriba de 44,200, esperaría 47, 47,500. Y abajo de 40,500 va a ser cierre diario. Sí creería que probablemente dé la oportunidad de la zona de 37,000, 37,500, ¿sí? Creería que probablemente intente ir ahí. Y abajo de ahí veremos, entonces, porque probablemente intente ir a la zona. Este símil doble techo que son también los mínimos 2021. Que tienen bastante importancia justamente por eso. Y puede llegar a ser algo así, ¿sí? Pero por ahora, mientras esté arriba de esos 40, 400, 500, 40, 200. Diría probablemente siga lateralizando. Y abajo de ahí sí habilitaríamos a bajarlo. Dominancia, que ya está empezando a ser movimientos bastantes interesantes. De lo que parece ser un máximo macro, ¿sí? O sea, un cambio de ciclo pareciera ser. Por lo menos diría que el mejor caso sería una especie de lateralización entre 48 y 53. Pero lo que más me llama la atención es el reverse aldacano. Habíamos dicho, cuando había fallado acá, había dicho, parece feo este desvío así tan brusco. Pero mientras aguantar acá, diría probablemente intente como lamerse las heridas e intentar subir más. No pudo, incluso ha perdido esa zona. Y ya estamos cerrando ya tres velas seguidas abajo. Lo más probable antes de un rebote sería que intente la zona de 48, que fue, fíjense, el máximo de todo este rango de 2021. Y ahí veremos casi. Si rompe ahí, diría que probablemente las alts tengan rallies bastante interesantes. Y esto intente, de vuelta, ir rengueando hasta los mínimos, ¿sí? Así que vamos a ver atentamente. Sí creo que probablemente, por cómo está el semanal ahora, parecería como que está bastante acabado el tema más de largo plazo. Viendo el diario diría que bastante probable. Me gustaría ver un poco el semanal y ver qué hace acá, ¿sí? Y ahí podría decirlo más. Sí, fíjense, también el mensual estoy viendo. Perdón, 48. 48 es la clave a muy largo plazo. 48 es la clave. Incluso les diría, si falla acá, probablemente esto haga un nuevo mínimo histórico. Por cómo viene. Bueno, acá, pero fíjense que muy macro hace nuevos mínimos, máximos y mínimos decrecientes. Así que estaría viendo eso. Sí, estaría viendo lo que pasaría. Pero si rompe 48, yo creería que está todo allanado para que las alts sigan dominando y no se dé lo que todo el mundo pensaba que la dominación iba a seguir subiendo. Y probablemente haga un nuevo mínimo histórico y sea un cambio para ahí, tal vez. Pero por ahora, eso es la información que tengo. Si tuviera que arriesgarme, diría que probablemente pase eso, ¿sí? Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. Encima largo acá y en Estados Unidos. Y un muy feliz año. Y bueno, gracias por estar todo en 2023. Y nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!